Muy buenas a todos de nuevo gente de Youtube, aquí estamos, seguimos con los capítulos de la Liga Master y esta vez vamos a ver como, pues, hacer algún fichaje, voy directamente a los seguros, a los que les interesa venir Vamos a ver, aquí está Reto Sigler, Benaglio, este es buen portero, Reto Sigler, bueno, lateral, 8 millones, vamos a ver, en principio tengo un presupuesto de 25 millones, vale Lo que voy a hacer es, eh, poner los que no quiero ya a traspasar, vale, aquí está, Ángel a traspasar, eh, Martins lo voy a dejar por ahora Michel que se quede, necesito un segundo punta, eh, Gekas, bueno, voy a ponerlo en transferible Y Munua se queda, Navas, como segundo portero, mmm, en principio los voy a dejar así, voy a poner también, eh, gente del filial A ver si encuentro a, a ver, Eduardo Morillo, No Way, este es muy bueno, vamos a subirle, precios de contrato, este también es muy bueno, Nilender Solo hay que ver aquí, eh, parece tener, parece tener un futuro prometedor, parece tener un futuro prometedor, o sea Progresa de manera muy rápida Y creo que ninguno más, voy a subir, se quedan así estos Subo a No Way, de defensa central, ya, Nilender de media punta Y ahora vamos a ver quién les interesa Quién les interesa venir, Reto Sigler, 26 años Lateral izquierdo En principio lo que me hace falta es un, un delantero centro Pues, yo creo que sí, que lo que me hace falta es un delantero centro en principio Mmm, a ver, aquí tengo a Tarnuton Tiene 27 años Yango, Ormoa 25 años, valoración 78 Tiene velocidad, ¿no? A ver Velocidad de punto 88 Bueno, voy a traer a, bueno, a intentar traer a Ormoa O a Darnuton, no, Ormoa mejor A ver qué piden Vamos a ver si viene Reto Sigler también Vale, vamos a avanzar a ver qué tal Bueno, pues hemos llegado a un acuerdo por Reto Sigler y Ormoa Ormoa piden 4 millones Bueno, yo creo que está bien para los 25 años que tiene y la velocidad que tiene Lo voy a traer ya, eh, directamente, claro Pero espérate, lo pide, eh, eh, un año, un año Bueno, si eso después lo renovamos Que tiene 25 años Y aquí está Reto Sigler Que me piden 7 millones Así que yo creo que están bien Aunque tengo a Juanfran Pero claro, Reto Sigler tiene 26 años O sea No sé si al final quedármelo O quedarme a Juanfran Eh, lo que voy a hacer es intentar cambiar las negociaciones Y pedir un poco menos Pues un millón menos 6 millones Cobra un poco más Y está 3 años Vamos a ver si puede ser Pero Ormoa en principio tiene que venir Porque si no, no sé No sé yo lo que Lo que hago Y ni el Lender y no Way Pues ya subieron del filial Así que Perfecto, aquí está la presentación de Ormoa Calidad Vale, muy bien Espero que sí, que cumpla Necesitaría también un segundo punta Yo creo Eh, voy a buscar algún segundo punta A ver lo que ha dicho Reto Sigler 6 millones 3 años No porque me quedaría Esto tengo que Tengo que Eh, interrumpir las negociaciones Me quedo con Juanfran De lateral izquierdo Y bueno, en principio pues No voy a poder fichar gran cosa Porque Ya como veis aquí Me quedo con 5 millones De ganancias previstas Porque, claro Hay que pagar Al equipo Y el salario personal De cada uno O sea Me quedaría con 5 millones Lo único que me quedaría es Buscar un segundo punta Que le interesa A ver si A alguno le interesa Venir Segundo punta Aquí tengo a Belasi A ver si Bodokin Y Ramírez Ramírez A ver si hay alguno Con velocidad Belasi 33 años 4 millones 542 mil 93 de velocidad Punto Vaya Voy a intentar Fichar a este A ver lo que dice Y ya Comento a ver Bueno pues hemos llegado A un acuerdo por Belasi 3 millones 633 mil 2 años 1 millón 774 mil De salario Anual Bueno no está mal Tiene 33 años Así que Yo creo que no está nada mal Para tenerlo 2 años Y con Con lo que cobra Bueno ganancias previstas Menos 282 mil Todavía queda Bastante De mes Para ganar algo de dinero Con el primer partido De liga Así que bueno Esas Van a ser Esas han sido las Las Incorporaciones Belasi Para el segundo punta Que aquí está La presentación Bueno 33 años Pero bueno Ocupará el lugar Ahí más que sea Y tiene una velocidad Muy buena Así que bueno Tenemos ahora el problema De pagar los gastos Faltan 220 mil euros Me parece Pero eso se consigue Así que bueno Esos van a ser Esas han sido las Las incorporaciones nuevas No way Del filial Nilender Del filial Ormoa Y vela Así que Ya está Estos son los fichajes Venga Hasta luego Gente El filial Fuego